hola locuras hola locuras este cómo están bueno me estoy por tener el pelo mi mamá me va a tener no sé qué va a salir pero me voy a tener de azul así que quédense en a ver el vídeo de hoy aparte mientras los adelantaba este vídeo obviamente lo pasé un poquito más largo porque mientras me estaba teniendo el pelo estaba mirándotele mientras me estaba concentrando mientras mi mamá me pasaba la tintura y bueno era como un poco más más obviamente más lindo no esté que pasamos un poco rápido mientras hablemos para acá bueno en fin sigan mirando el vídeo y quédense conmigo suscríbanse en y nada eso nada más bueno acá terminamos miren cómo me quedó seguro que me está redoliendo y bueno nada vamos a seguir este así que quédense conmigo miren y hasta acá estamos grabando todo vamos a grabar parte por parte igual no grabo mucho porque está encendida la tele estamos mirando no me acuerdo que no sé qué era bueno y lo que pasa que a veces se ponen a escuchar música en la tele y todo eso entonces puede ser copyright y todo eso así que vamos a seguir gente bueno me tuve que poner una bolsa porque ya no daba más así que no importa igual quedó fácil así que bueno nada vamos a seguir con el nivel bueno gente en hecho en unos días atrás me quería tener de el pelo pero no tenía plata eso si era muy obvio entonces yo ahorré lo que se llama ahorrar entonces decidí tenerme el pelo pero no el pelo de rubio de rojo de de un color me entienden siempre decir como un color fantasía lo que nunca en mi puta día tenía y decidí tenerme así que nada por eso estoy grabando este vídeo más o menos para calcularle porque me lo voy a tener también lo voy a tener también porque va a quedar viola ya que me corte las partes del costado o sea y para que me quede la parte larga de arriba así que nada y que en cena hasta que yo termine de grabar todo el vídeo y que en cen y creo que vamos a mostrarle mañana cómo me va a quedar pero o sea voy a editar el vídeo mañana mañana voy a grabar una parte cita de cómo me quedó y cómo se ve en la luz del sol y bueno gente acá en esta parte como que me saco la bolsa miren toda la pintura o sea miren mi reacción toda la pintura que tenía en la cabeza digamos que era bastante pintura pero bueno sigan mirando el vídeo y dejen de hacerse los pelotudos bueno gente como ya saben ya me termine de teñir vamos a ir un rato fuera no? ya me termine de teñir y nada yo realmente creo que acá se ve mejor el vídeo que otras cosas no? ni en pedido cualquiera afuera hace frío eh bueno como ya realmente me termine de teñir y me estoy guardando para que ustedes no vean el final de los vídeos o sea no es el final porque esta es como la segunda parte de el negro el tatata y el azul les voy a mostrar qué es lo que me quedó o sea realmente me quedó así yo realmente mañana me tiñe el pelo a primera hora pero igual no quedó tan mal pero bueno yo realmente mañana me tiñe el pelo a primera hora azul así que nada a las 8 o bueno mañana me tiñe el pelo pero igual mañana van a seguir conmigo porque voy a poner un día más tarde y fue mañana siguen conmigo ustedes así que nada que tengan buena noche y nos vemos mañana saludo para el rubio agarre porque o sea saludenme antes de no ver esto nunca más igual voy a subir fotos a instagram con el pelo así eh gente saben a quien parezco a los dos que les voy a dejar acá en la foto y nada me fui mi mamá me va a tener ahora el pelo así que mañana les dejo la reacción de como me va a quedar el pelo así pero de color azul no cambiarme de remera porque la tintura la tintura uy casi me me doy vuelta la tintura vi que es muy azul así que esperen un cachito en esta parte mi mamá mientras me estaba tiñendo encima ahí parece que tengo rollo con la puta madre eh bueno realmente ahí parece que tenía rollo miren ahí es como que tengo más azul pero en realidad no me termina quedando así así que miren todo el video y bueno en fin sigan mirando el video y listo y miren que es como me quedo después bueno gente recién terminamos de sacar lo rubio y acá ya tenemos lo azul así que lo único que falta es bañarse nada más mmm bueno recién leí y son 20 minutos y realmente hay que esperar 20 minutos poneré son y 11 y 31 menos 4 bueno gente ha llegado la hora que me tengo que bañar porque me tengo que bañar de vuelta me tengo que bañar de vuelta o me voy a jugar el pelo en la canilla porque literalmente igual me va a hacer mucho uso azul entonces me conviene la barra afuera así que me voy a la barra afuera o me voy a bañar igual igual la reacción la van a ver en un rato decidí no grabar hasta mañana así que me baño les muestro como queda y después termino con el video y bueno locuras después de los 20 minutos así me quedó el pelo o sea no me quedó mal porque me gustó como me quedó y bueno gracias por ver este video espero que te haya gustado suscríbete activar la campanita de notificaciones comentar que te pareció y comentar que te pareció un nuevo look que pasó este fue azul como verde pero yo quería así pero me quedó así así que osea yo pensaba que era como más azul pero bueno nos vemos en el siguiente video suscribanse activen la campanita de notificaciones denle like y comparte con tus amigos y no se olviden de compartir siempre en sus historias de itala y antes de terminar con el video les voy a decir a quien me parezco ahora yo les voy a dejar una fotito por aquí y otra fotito por acá así que nos vemos en el siguiente video a ver si